¿Qué onda ese? Comienza la fiesta del Norte, raza. Imágenes de la frontera presentes en el Festival Internacional de la Raza 92. Imágenes que se transforman en música, danza, teatro, artes clásicas, cine y foros de análisis. Este año también en tu ciudad. Tijuana, Mexicali, La Paz, San Luis, Río Colorado, Ciudad Juárez, Piedras Negras y Nuevo Laredo. Festival Internacional de la Raza 92, del primero al cinco de mayo.